Pues llega un acontecimiento a Yamonte que ha sido bastante esperado porque la verdad que la participación siempre es muy alta y es una actividad que pone de manifiesto que la gente se preocupa por esta enfermedad que padece muchísima gente. Además es que siempre hay algún familiar que seguro que ha padecido cáncer. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el día 23 de octubre se va a desarrollar la marcha contra el cáncer, la novena concretamente. Está con nosotros Natalia Santos, alcaldesa de esta localidad, que por fin se puede desarrollar esta actividad que hacía mucho tiempo que no podíamos vivirla. Bueno, pues sí Marina, por fin, por fin esta novena edición llega a la ciudad de Yamonte con muchísimas ganas, esperada por todos y por todas porque es cierto que es una actividad en la que Yamonte se vuelca. Quiero agradecer sobre todo a la Asociación Local contra el Cáncer, a su presidenta que además nos acompaña en esta presentación de esta novena edición de la marcha, a su presidenta Angustia, que una vez más este año están diseñando y desarrollando una marcha que es muy esperada por toda la ciudad. Porque pone de manifiesto muchísimas cosas, Marina. Pone de manifiesto el carácter solidario que tiene la ciudad de Yamonte, cómo nos echamos a la calle ese día en el que nos cita la Asociación Local contra el Cáncer y nos cita en el ayuntamiento para recorrer las calles y llegar a la Plaza de España, donde al final también se hace una especie de convivencia entre todos y todas para demostrar que Yamonte es solidario y para demostrar que Yamonte va a seguir apoyando estas causas. Causas tan importantes, esta lacra que es la enfermedad contra el cáncer, que como bien dice Marina, casi todo el mundo, por desgracia, tiene un caso cercano y se vive de manera muy intensa y son experiencias y son vivencias que marcan la existencia y la vida familiar cuando cae un caso de hecho en una familia. Por eso el ayuntamiento vuelve a tender la mano a la Asociación Local contra el Cáncer, por eso el ayuntamiento y todo el equipo de gobierno ya tiene su camiseta para que el próximo día 23 de octubre nos demos todos la mano y con la camiseta verde, que no hay mejor color, ese verde de Esperanza, para llenar todas las calles de la ciudad y demostrar que Yamonte va a seguir en esta pelea, va a seguir en esta lucha contra la enfermedad, contra esta maldita enfermedad que es el cáncer. Además Natalia, que no le gusta mucho hablar del tema, pero lo ha vivido muy de cerca, un familiar muy directo, si lo quieres decir puedes decirlo, pues ha padecido y además es que es una enfermedad que viene, que se queda, que siempre hay que estar con revisiones, que siempre tienes esa preocupación en la cabeza, que cuando crees que todo va bien luego otra vez vuelve a aparecer algún brote. Es muy complicado convivir con eso día a día, ¿verdad? Sí, a mí no es que no me gusta hablar del tema, yo hablo muy abiertamente del tema, todos lo saben además, a Yamonte entero, porque mi madre es una persona muy conocida en la ciudad, mi madre sufrió un cáncer de mama, al cabo de los años también se le reprodujo en un cáncer de endometrio y son situaciones, como digo, muy intensas que se viven en la familia, pues muy preocupantes y que marcan, que marcan un antes y un después. En mi casa, por desgracia, como digo, cayó, pero mi madre afortunadamente está bien. Quiero también que sirva el ejemplo de mi madre para que todos los enfermos que estén padeciendo en este mismo momento esta enfermedad tengan en mi madre la esperanza de ver cómo esta enfermedad ya no es sinónimo de muerte, hay muchísimos tratamientos y por suerte se supera esta enfermedad. Es cierto que hay otra gente que ha tenido muy mala suerte, pero que ya no es sinónimo de muerte la palabra cáncer. Y por eso me gusta hablar del tema, todo lo contrario, Marina, por eso me gusta hablar del ejemplo de mi madre, que es un ejemplo de optimismo, de superación y que le puede servir a muchas personas, como digo, como ejemplo para tirar para adelante, para que con fuerza y siempre poniéndose en manos de los profesionales, de los médicos, potengan la esperanza y la fuerza para seguir luchando porque se puede superar. Así que yo, pues sí, es cierto que se vivió de manera muy intensa en mi casa y en mi familia, pero que hemos tenido la suerte de que la ha superado y la ha superado en dos ocasiones. Además, es algo que yo tengo clarísimo para cualquier enfermedad, es la actitud, el positivismo, las ganas de vivir, el superar y además el ver un progreso y el ver un camino, porque si tú te quedas en lo que estás padeciendo cuando tienes una quimioterapia, cuando lo estás pasando mal, si te quedas ahí estancado y entras como en un bucle, en ese sufrimiento, coges depresión y con eso no se lucha. Pero luego también el apoyo de la familia, que también vosotros habéis mantenido una actitud positiva entre ellas y creo que eso es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. La actitud con la que te tomes y enfrentes esta enfermedad, que bueno, lógicamente los enfermos que lo padecen tienen sus días malos, malísimos, y mi madre no todo ha sido sonrisa ni todo ha sido gana y fuerza, porque tú tienes tus días en los que también estás muy tocados, pero en ese momento es cuando ahí tienen que estar sus familiares, los amigos, para atenderle la mano, la asociación que hace una labor con los enfermos fantástica. Yo animo e invito a todos los que estén pasando por esta enfermedad, que se pongan en contacto con la asociación, que hacen una labor maravillosa. Mi madre pidió también ayuda a esa asociación, después incluso fue integrante de la anterior junta directiva, y en esos días en los que los enfermos están pasando un mal momento, y como es lógico, se encuentra mal física y psicológicamente, pues ahí la asociación o familiares y amigos cuando tienen aún más que apoyar al enfermo, darle fuerza, insuflarle energía y ganas de vivir para que sigan luchando agarrados de la mano de quien tienen alrededor. Pues muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Tus palabras van a servir, van a servir porque llegan, llegan como siempre, porque tú le pones el corazón a lo que hablas. Muchas gracias, Marina. Os espero a ti y a todos el próximo Día 23. No podemos fallar este año tampoco, Ayamonte. Por supuesto, ahí estaremos. Pues vamos a hablar con Angustias. Me gustaría que, mientras tanto, Cristina, por favor, coge una de las camisetas, que se nos ha ido de la cabeza, y la verdad que queda mucho más bonito enseñar la camiseta y animar a la gente a que compre las camisetas este año, es que tienen un color precioso, ¿verdad, Angustias? Sí, la verdad es que ha resultado muy bonita, el verde lima con el azulina, es un azul intenso, pero se queda en azul, un azul extraño, y es muy bonito, o sea, el color es favorecedor, o sea, que vamos a ir todos hecho un pincel, todos y todas. Cuéntame, Angustias, este año, ¿cómo tenéis prevista la marcha? ¿Tenéis alguna novedad? Bueno, en principio no, o sea, es retomar la que teníamos el itinerario, la salida y tal, igual que las anteriores, en principio, salvo que hubiera alguna modificación por alguna razón, en principio es retomarla tal y como la teníamos, que ha funcionado y ha funcionado muy bien, y recuperamos, porque el año pasado sí hicimos marcha, lo que pasa es que fue tan light, que nadie la recuerda, pero sí hicimos marcha. Sí, quería hablarte de eso. Ah, más cortita, pero se hizo, se hizo, se hizo el recorrido, porque la verdad es que salimos también con muchísima ilusión, y lo que pasa es que este año es especial, volver a esta actividad que además está tan implantada en la ciudad de Ayamonte, con tanta participación, y poder retomar también ese ambiente de fiesta que tenemos en la Plaza de España, donde convivimos, nos divertimos, bailamos si queremos también, y entonces, pues bueno, es genial, es el domingo fuera. A mí me gustó mucho cuando se vivió la anterior marcha que se hizo online, se hizo a través de las redes sociales, y fue precioso ver cómo la gente se ponía su camiseta, se hacían fotografías, es que es una, la gente de Ayamonte apoya bastante esta enfermedad, e intenta poner todos sus medios para erradicarla. Sí, la verdad es que sorprendió, porque creo que fuimos de los pocos pueblos que se hizo la camiseta física, salvo la Asociación Española Nacional contra el Cáncer Nacional, que sí, que tiene en su tienda online siempre camisetas y tal, pero Ayamonte la hizo físicamente, le puso número, aunque no caminamos, y es reinventarte ante la adversidad, hay que reinventarse para transmitir ese positivismo que esta actividad transmite a los enfermos de cáncer y a sus familiares, porque es darle también esperanzas de que se invierte en investigación, y que tarde o temprano esta enfermedad o se cura o se hace crónica. ¿Cómo se va curando? Claro que sí, ya en el cáncer de mama el porcentaje es muy, 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 muy alto, o sea, la idea es llegar a ese porcentaje, entonces hay muchos otros tipos que necesitan investigación, investigación específica, porque ya el tratamiento no es igual, el tratamiento, los tratamientos que se ponen tanto de quimio como de radio son individualizados, entonces, porque tienen variantes, entonces es importante que la investigación al menos pueda avanzar y en función del tipo aplicar el tratamiento acertado que permita la cura o al menos que no acabe, como decía la alcaldesa, sea sinónimo de muerte, que seguro que no. Cuéntanos todos los servicios que ofrece la Asociación contra el Cáncer aquí en Ayamonte. Bueno, pues aquí en Ayamonte somos un pueblo, en principio, con diferencia y para bien, porque contamos con una sede del paciente, que está en la calle Galdámez, donde se desplaza la psicóloga de la asociación, una de las psicólogas, normalmente la tiene adscrito Jeanette, que ella vino también a participar con nosotros en una actividad organizada, creo que fue con ocasión del cáncer de mama, y bueno, ese servicio lo tienen el que te acerquen a tu residencia, un profesional o una profesional que va a atender uno de los aspectos de tu vida que más se tocan, que es el psicológico, el poder darte fuerza, el poder darte pautas que puedan hacerte llevar la enfermedad con mayor positivismo o con menos dolor o entendiendo lo que sucede y lo que no sucede en cada momento, es siempre bueno. Y después derivamos a Huelva aquellos servicios que no pudieran tener, pues derivamos a Huelva, que está nada, a 40 minutos o 50 minutos de aquí de Ayamonte. Por otro lado, también la Asociación Española contra el Cáncer, los enfermos de las personas enfermas de cáncer que estén ingresadas a los hospitales cuentan también con un grupo de voluntarias que están allí acompañándoles en el hospital de día y también con psicólogos y psicólogas que van a atenderles allí, o sea que el servicio en principio está cubierto. Y no se cierra solamente a los pacientes, sino también a los familiares. La atención psicológica también se presta en muchas ocasiones a los familiares porque ellos también son una parte muy, muy, muy dañada. Los cuidadores también, en cierto modo. Los cuidadores también suelen ser los que cuidan, entonces eso necesitan tanta atención como los pacientes. Angustias, que es la presidenta de la Junta Local de aquí de Ayamonte, me gustaría destacar la importancia de la prevención en el cáncer, sobre todo, bueno, en cualquier tipo de cáncer, pero también en el cáncer de mama, esa prevención, esa autoexploración que deberíamos de hacernos todas las mujeres y revisarnos. Bueno, pues ya parece ser que la autoexploración, yo me enteré también el otro día, ya no es suficiente, o sea, pero sí que es muy fácil detectar el cáncer, o sea, ha avanzado, parece ser, en la detección del cáncer de mama. Entonces, bueno, tenemos también en la campaña que se presta de mamografía a partir de, creo que es de los 50, cada dos años, que masivamente es verdad que acudimos las mujeres, o sea, esa prevención a nivel de seguridad social está muy implantada en la ciudadanía y sin embargo el del colon no, esa es una asignatura pendiente que tenemos que seguir batallando para que sea igual o superior a la del cáncer de mama, la prevención del cáncer de mama. Y después, como he dicho antes en la presentación, pues los hábitos de vida saludable, el comer sano, la dieta mediterránea, tenemos que volver a nuestra dieta mediterránea, que es importantísima, y tener un poquito de actividad a la semana, o sea, tampoco hace falta hacerlo todos los días, tres, cuatro días a la semana, es fantástico. Y después pasear a un ritmo un poquito moderado, tampoco tenemos un lugar espléndido, un sitio, Ayamonte es un sitio fantástico para caminar tanto por la mañana como por la tarde y ver tanto el amanecer, solamente tienes que cambiar de sitio, de por dónde caminar, si te vas a la parte de las marismas, ves amanecer, y si te vas a la parte del río, el atardecer que hace unas luces y unas estampas preciosas. Pues Angustia, muchísimas gracias. A ti por venir y, bueno, nada, desde vuestro medio, por favor, fomentar que vaya a participar de mucha gente, que adquieran su camiseta, que se escriban, que seguramente echamos un día fantástico. Pues vamos a hablar con Cristina García, que es concejala de Servicios Sociales. Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas, Marina, pues encantada de estar con vosotros en esta presentación de la marcha contra el cáncer que se realiza en Ayamonte este año de nuevo. Bueno, ¿tienes algún familiar, algún amigo que...? Porque, vamos, yo creo que todo el mundo tiene a alguien. Pues sí, como tú bien dices, pues ahora mismo concretamente familiar no, pero sí amigos cercanos que han padecido esta enfermedad. Y, bueno, pues como ya ha dicho anteriormente, tanto la alcaldesa como la presidenta de la asociación, todos tenemos a alguien cercano que está padeciendo esta enfermedad y al final pues afecta muchísimo a su alrededor. En este caso, pues a los familiares y a los amigos que estamos cerca de las personas que están sufriendo esta enfermedad. ¿Qué crees que es lo más importante que necesitan esas personas? Pues yo creo que el apoyo, por supuesto, moral y psicológico que puedan tener es súper importante. La actitud, como tú bien has dicho, cuenta muchísimo, pero es un momento tan complicado que pasa a una persona que yo creo que el apoyo de los familiares y de los amigos a intentar un poco sobrellevarlo de la mejor manera posible, pues eso es súper importante. Yo creo que el subirle la moral, el estar sabiendo que tiene alguien en quien se pueda apoyar en cualquier momento, ya sea de esta enfermedad o de cualquier momento de su vida. Yo creo que al final, pues las personas, la sociedad, lo que tenemos cerca de nosotros es lo que nos hace al final estar felices dentro de lo complicado que pueda ser este tránsito. Pero bueno, yo creo que eso es importantísimo. El apoyo de los amigos y de los familiares es importantísimo para poder sobrellevar no estas circunstancias, estas, pero también todas las que puedan venir negativas en la vida de una persona. Cuéntanos cómo va a ser el recorrido. Pues yo creo que el recorrido va a ser muy bueno y positivo, como siempre. La verdad que el recorrido creo que más o menos va a ser como todos los años que se han ido realizando de manera presencial. Y bueno, pues iremos como siempre apoyando a los miembros de la asociación. Al final es un día que, como bien hemos dicho en la presentación, es un día que vienen también personas de fuera, familiares, al coincidir siempre con un día, un domingo, un día de fin de semana, pues la gente parece que se anima más también. Es por la mañana también que yo creo que va a estar muy bien, va a estar muy animado porque además, como bien hemos dicho también, Ayamonte es un pueblo muy solidario y siempre se vuelca en este tipo de causas. Va a ser una marea verde de una marea verde porque seguro, estoy convencidísima porque siempre lo ha sido y este año seguro que más todavía porque ya hay ganas. Me gustaría que invitaras a la gente a que compre las camisetas, comentar los sitios donde pueden adquirirlas y pues que vengan. Pues desde aquí me gustaría animar a todos y a todas, a familiares, a amigos, a grandes, a pequeños, a que colaboren, a que compren su camiseta, a que apoyen a la asociación, apoyen a las personas que están padeciendo esta enfermedad y bueno, los puntos donde se pueden apuntar y recoger la camiseta, creo que ha dicho Angustia, es de Cinco, la tienda de Mercedes Paul, Serendepia, donde has dicho también, Noevi, y bueno, el gimnasio Olimpo, donde Tere, y Modas en Carni, también en Punta del Moral y bueno, también directamente con los miembros de la asociación, con los voluntarios que también conozcáis, que sabéis que hay mucho en Ayamonte y que directamente también se pueden poner en contacto con ellos y bueno, desde aquí, pues eso, animaros a todos y a todas a que ese día 23 salgamos todos a las calles de Ayamonte e inundemos la esperanza de la cura contra el cáncer con esta camiseta verde. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Os esperamos a las 11 de la mañana el día 23 de octubre en la Plaza de la Laguna para empezar esa marcha verde. Estaremos, por supuesto, WIJU Televisión y Ayamonte en Teresa para retransmitir pues todo para que lo veáis y lo viváis con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado.